Una luz azul Todo lo cambió Elevó sus manos Se me llevó Nosotros vamos a decir lo que hay que decir Que quizás no hay nada que decir ¿Qué estamos diciendo? Que no tenemos nada que decirles No hay nada nuevo que nos podamos decir En otras palabras En el espacio global Del futuro Nunca sabes Dónde vas a ir a parar Ni siquiera Qué especie serás La improbabilidad De la felicidad Del amor De la existencia Cinco gallinas Machirulas Un tigre Homosexual 21 gramos de ceniza De un legionario Transexual Un feto Dos fetos Tres Oigo a través de mis tripas La voz de mis antepasados Selección 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 Depende del precio En el vertedero Nada es casual Un tigre Un tigre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy es, os lo juro, la última vez que pienso que estas cosas realmente no sirven para nada. Y es la segunda vez que siento esta noche. Que solo la música nos puede salvar.